Una luna tropical, una noche especial, un aroma con un roque excitante, una isla misteriosa que te va a enamorar, una música fervor en el mar, magia de mujer, de mujer. ¡Oíste! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Contigo, pero sola, sola, sola... Y todavía yo me pregunto por qué camino se llega a ti. Y de nuevo idioma puedo inventarte para que un día te quieras oír. ¡Gracias! 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 ¡No se vayan! ¡Seguimos aquí en el fin de semana, vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, en fin de semana! ¡Vámonos ya! ¡Flecky Grey! ¡Fuerte el aplauso!